Mi amargo es el que de nuevo, mi amargo es el que de nuevo por culpado, una mujer. Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la amargura de un querer, quiere reír la guitarra. Mi llanto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra, y lo armar como una pena. Mi amargo es el que no da alegría, aunque me emborrase y le enrola por un día. Porque la recuerdo, dame mi amargo, que amargue, que amargue, para que muere la mar. Ni camino ni guitarra, yo alégrame, eh, 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 eh. Mi amargo es el que de nuevo, eh, 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 eh. Como la espuma allí, llevaba al río. Pero qué dar sentimiento, pero qué dar sentimiento cuando mucho se vea, querido. Ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal!